El pie equinovaro es un defecto de nacimiento en el que el pie se encuentra torcido o invertido hacia adentro. Es por ello que mañana da inicio en el Hospital San Felipe una brigada con el fin de corregir esta malformación en niños y adultos de escasos recursos económicos. Nos invitamos a aquellas personas que tienen este tipo de problemas a que acudan al Hospital San Felipe que es completamente gratuito y que si requieren algún estudio o algún examen para realizarse este tipo de procedimiento aquí se le va a estar realizando. Lo único que necesita es venir. Así que usted si tiene alguna persona, algún conocido, familiar, algún vecino que amerite este tipo de cirugía avísele que vamos a estar a partir del día de mañana haciendo las evaluaciones y el sábado, domingo, lunes y martes haciéndolas operando. Todas las personas que sufren de esta anomalía pueden ser parte de esta cruzada médica que se realiza año con año y opera un aproximado de 60 compatriotas en esta ocasión.